Música Ok, ahora si vamos a ver Todos los compañeros Todos los invitados Todos los invitados Música Pégase a la pista, pégase a la pista Hay que disfrutar En la vida hay que gozar En la vida hay que bailar Música ¡Dale la maquilla! 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 ¡Dale la maquilla ¡Vamos! ¡Parecería brillar y marchar! ¡Eso! ¡Un, dos, un, dos! ¡Eso! ¡Vamos a irando! 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 ¿Dónde están los padrinos? ¡Vamos a ir con las manos, los amigos! ¡Vamos a ir con las manos, los amigos! ¿Dónde están, los padrinos? ¡Sí, sí, sí, los chicos! ¿Dónde están los padrinos? ¡La familia en formal! ¡La familia en ojo! ¡Vamos a ir con las manos, los padrinos! ¡Eso! Vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando, nosotros somos los hermanos tuyos Él está spiritu millón, hímelta y eso suena a estos ¡Eso! ¡Dame la batita, dame la batita, dame la batita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No lo baila! ¡Solid, mi chino baila, cariño, cariño! ¡Ollo rígido, ollo rígido! ¡Dame la batita, dame la batita, dame la batita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los brazos! ¡Izquierda, derecha, volviendo, volviendo! ¡Dame la batita, dame la batita, dame la batita! ¡Eso! ¡Sacando el chambarrito, vea! ¡Sacando el pañuelito! ¡Y no tiene pañuelos! ¡A que se saquen billetes de 100 dólares! ¡Dame la batita, dame la batita! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Eso! ¡A que se saquen billetes de 100 dólares! ¡Que viva el niño bambinado! vamos a ver este cariño vamos a brindarle bien fuerte que viva el niño que viva el niño que viva los compadres que viva el niño que viva el niño para brindar y gozar ¡Está el maestro! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántos recuerdos! ¡Chisca Papapiti! ¡Chuera Dorita! ¡Vamos a ir dando, vamos a ir dando! ¡Cómo se baila, cómo se baila! ¡Vamos a ver el pocito que la compuerta! ¡Vamos a ver el pocito que la compuerta! ¡Vamos la boquita! ¡Vamos la boquita! ¡Vamos la boquita a su pareja, mi amadito! ¿Dónde es el caballero que está bailando? ¡Cuál es la muchacha más! ¡Cuál es la muchacha más! ¡Cuál es la muchacha más que vamos a ver! ¡Vamos la boquita a su pareja, mi amadito! ¡Dónde es la muchacha más! ¡Dónde es la muchacha más! ¡Vamos la boquita! ¡Vamos la boquita! ¡Caballeros! 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 ¡Las mamitas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Seguimos ayudando! ¡Yo quiero que condenes a los compadres! ¡No me van los compadres! ¡No me van los compadres! ¡No me van los compadres! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! de Amadito, y esto suena, a eso. Sí, malo más, mi barriga, sí, ya no rica, cuando marcanca, a eso. Están bateando, están bateando, están bateando. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. La mano arriba, vamos. La espalda es arriba, la espalda es arriba. ¡Eso! Un, dos, un, dos, un, dos, ¡vamos! ¡Vamos a ver dónde está la gente, vamos a ver! Solamente la gente que se ve con las manos arriba. ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos lookippia! ¡Vamos! ¡Vamos en verdad! Vamos a ver, los que tienen el sombrero, sacando el sombrero y vamos a darle la vuelta. ¡Eso! ¡Toma una batita, otra batita, otra batita! ¡Seguimos, maestro, seguimos! ¡Somos los hermanos puñas desde Susana, Ecuador! ¡Ok, ahora sí vamos a ver, con las manos arriba, con las manos arriba! ¡Dónde está la gente más en R, con las manos arriba, venga! ¡Un, dos, un, dos! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Dale, nuestro! ¿Quién es el recuerdo de esta canción? Muchilito, Mari Carcárez. Y el tijano, Mari Carcárez. Vamos a ir dando, vamos a ir dando, vamos a ir dando. ¿Dónde está la gente linda de tocarte? La gente linda de su hija y bajo. Soy fanático. Com a montaño ch herbaliza, tiran Canyon. Y a distanza, a parís, papal dział Aaron. Con la boca y no chistar, necesitar mi gran hotel Y a mi casa, a París, para mi casa, ya no te voy ¡Qué bonito el recuerdo! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Seguimos gozando esto! ¡Qué lindo el niño! ¡Que viva los que bailan! ¡Que viva los que bailan! ¡Eso! ¡Cortelito mi carcán y pacallito por el can ¡Cortelito a París, para mi casa, ya no te voy a vivir! ¡Cortelito mi carcán y pacallito por el can ¡Eso! ¡Eso ¡Nunca, Antón y Chistar, para mi casa, ya no te voy! ¡Vamos bailando, vamos bailando! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo